Graciela Fernández Mejía también está en línea con nosotros. Hola, Graciela. ¿Me escuchás? Hola. ¿Cómo te va? Sí, sí. Y bueno, imagino que muy conmocionada por la noticia de la partida de Magdalena. Muy triste, muy triste, porque hablé con ella hace dos días. Es más, íbamos a hacer, teníamos planeado que se grabara en su casa para hacerle más fácil todo y conmigo, un tema sobre la Conadep, porque no iba a ser nieve su verbulas, y ella después dijo que no se sentía bien, que no tenía bastante fuerza, lo cual se entendía, y decidimos hacerlo separadas. Pero lo que nunca me imaginábamos, me imaginaba yo que estaba tan mal. La noté muy apagada, pero además muy cariñosa, muy cariñosa. ¿Qué te decía? Me decía que, bueno, que había tenido un problema en el corazón, la inflamación y demás, pero lo que yo puedo recordar de ella es que yo la conocí personalmente en la Conadep. Sin embargo, la había escuchado y ya era bien conocida por haber tenido el coraje durante la dictadura de hablar y de pedir, sobre todo conmovida por el tema de las abuelas. Después, anécdotas, por ejemplo, que teníamos la misma edad, 11 días de diferencia. Nuestra primera hija se llama, en ambos casos, Alejandra, y ambas son médicas. En fin, casualidades, casualidades que terminaron de acercarnos mucho. Ella era miembro del Club Político Argentino también, y yo podría decir que todos, todos la sentimos mucho, porque además era muy querible. Sí, sin lugar a dudas. ¿Crees que una parte de abuelas, a esto que haces mención, con el tiempo y con el kirchnerismo mediante, ha sido injusta con ella? Muy, muy injusta. No solo abuelas, sino los organismos madres, ¿no? Quienes también, ella fue uno de los retratos que pusieron para escupirla, una cosa muy agraviante, muy dolorosa, pero que, como siempre, poniéndole el cuerpo, enfrentó, y desde muy jovencita, trabajando como trabajaba, como reportera, y todos los lugares donde estuvo. Al testimonio de la Conadep, nunca más fue ella la que se le ocurrió ponerse nombre. En fin, muy, 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 muy activa donde estuviera. Sin lugar a dudas. Sí, no te estoy escuchando muy atentamente, Graciela. Lo que pasa es que me están volviendo loca. Usted debe llamar muchísimo. Y te hago la última pregunta y te libero. Pero, para poner en contexto, ¿no?, que la importancia de la Conadep y lo que hizo Magdalena en ese contexto, ¿no?, porque era jugarse la vida. Sí, se jugaban todos la vida, porque si bien es cierto que ya estábamos en democracia, estaba muy claro, como lo vimos en Semana Santa después, que las Fuerzas Armadas no habían perdido totalmente su poder, o por lo menos no querían percederlo. Y fue el trabajo de un grupo de valientes que investigó y dio un testimonio fortísimo que después fue la base del juicio a las Juntas. Claro. Graciela, muchas gracias. A ustedes, gracias. Un cariño. A ustedes, gracias. Y la verdad que estoy llorando.